acerca de la historia y evolución y algunos trabajos que hemos hecho con Delfines de Río. Mi nombre es Federico Mosquera, yo soy investigador de la Fundación Omacha, estudiante doctoral del grupo Colmold de la Universidad Nacional. Quiero agradecer obviamente a Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, a todos los colegas que han hecho posible un trabajo de esta importancia, pues obviamente se construye colectivamente, a mi tutora Dolores Armenteras Pascual, directora de Colmold, a la Universidad Nacional, a Colciencias, a Marcelo Oliveira de WWF, un gran amigo que nos apoyó con el tema de los transmisores, a Miriam de Mamiraguá, a Paul de Faunauga, a Joan Alparo, a Elizabeth Campbell de Provinus, a Hugo Mantilla, compañero que hemos compartido mucho campo también y muchos días y tardes de redacción de manuscritos, al profe Gustavo Gustavo, a las corporaciones ambientales en Colombia son las que otorgan los permisos de investigación, a Cormacarena, a Corpo Amazonía, a Corpo Linoquia, veterinarios que han participado, los pescadores, las comunidades locales que son personas de las cuales uno aprende un montón. Y bueno, me disculpo de antemano si se me olvidó alguien, pero bueno, todo esto es un proceso colectivo, no solamente de mi persona. Entonces, primero que todo para las personas que se acercan al grupo, los delfines de río están aquí presentes en la Amazonía y en la Orinoquía, relativamente hace seis millones de años para el caso de los delfines que tornan su coloración rosada, pero para el caso de los delfines grises hace aproximadamente 1.5 millones de años. Son supremamente importantes para los delfines de río las barreras biogeográficas. ¿Qué son esos? Los raudales, las cascadas, los rápidos, ellos delimitan las poblaciones, pero en un determinado momento dejan de perderse como barreras, porque entonces, por ejemplo, la precipitación, los diferentes niveles hacen que se conecten o se aíslen poblaciones. Este proceso ha hecho que, por ejemplo, Suramérica sea el hotspot de biodiversidad o de diversidad, perdón, de delfines de río en el planeta, en relación a Asia, donde también tenemos delfines de río, de hecho una especie extinta, que es Lipotus betsilip. Acá tenemos, por ejemplo, Inia geofrensis, con dos subespecies, Inia geofrensis humboldiana que tenemos en la cuenca Orinoco, Inia geofrensis, que tenemos en la Amazonía, Inia boliviensis e Inia araguaiaensis, que fue descrita recientemente en 2014, y obviamente Sotalia fluviatilis. Estos animalitos son supremamente importantes, son los depredadores tope. ¿Qué es un depredador tope? Pues se alimenta de los peces, hace la selección de las poblaciones de las diferentes especies de peces, pero también, por ejemplo, si ustedes ven los delfines, ellos están adaptados a algo que en la Amazonía y Orinoquía es supremamente crucial, que son los pulsos de inundación. Entonces, imagínense ustedes estar en un ecosistema hoy, por ejemplo, que es aguas bajas, y luego ir ocho meses después y estar casi 20 metros por encima. La selva se inunda. Entonces, estos animalitos están adaptados increíblemente. De hecho, su coloración se debe precisamente a una forma para regularizar la temperatura a través del proceso de vasodilatación. Además de eso, las vértebras no las tienen fusionadas. El hocico prominente en relación a los delfines marinos se debe para poder atrapar los peces. Estos animalitos son el delfín de río más grande que tenemos en el planeta, y es una responsabilidad de todos conservar este patrimonio evolutivo. Y además de eso, si ven la aleta, la aleta es pequeñita para, pues, obviamente no chocar con las diferentes ramas y todo del bosque inundado. Es un animal que no es muy veloz, pues, relativamente a comparación de los delfines marinos, por eso no tienen las vértebras funcionadas. Además de eso, es heterodonto. Tiene diferentes tipos de dientes para poder acceder a las más de 3.000 especies de peces que tenemos. Hay literatura que habla que se puede alimentar hasta de 93 especies. Entonces, esos fueron los modelos biológicos que utilizamos para entender la complejidad de la Amazonia, nuestros delfines de río. Este es un ejemplo. Entonces, nuestro continente. Ahí tenemos una responsabilidad en términos de esa diversidad, ¿no? No solamente ponerla en una cifra, en una estadística o en un plotter o en un post muy bonito, sino darnos cuenta de las implicaciones que tiene esto. Esto es un patrimonio ambiental de los suramericanos. Y Asia, como le decíamos, pues, tiene sus delfines, digamos, en India y Pakistán, en términos de platanista. Y la hipótesis que está extinto en China. ¿Y por qué se extinguió la hipótesis betsilífer? Por la fragmentación de hábitats debido a las hidroeléctricas. China, pues, es la fábrica del planeta y necesita energía para volver las materias primas mercancías. Y la mejor forma, entre comillas, es obtener energía del agua. Y, pues, en el agua están estas especies que dependen de muchos factores que vamos a ver más adelante ambientales. Entonces, otra cosita. Nosotros, muchos de esos procesos vicariantes o especiación se deben a los ríos. Los ríos se convierten en barrera, lo veíamos más adelante. Pero no solamente para nuestros delfines o los peces. Karina Horn, en un documento súper lindo, nos dice que los ríos son los motores de diversidad del Amazon. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de los tentes. Y darnos cuenta que cada una de estas especies asocia a una cuenca hidrográfica diferente. Antes unida por el Gran Lago de Pebas y ahorita, pues, totalmente separada cuando nuestro Amazonas comenzó a drenar del Pacífico al Atlántico. Pero no solamente vemos la influencia, digamos, de estos procesos, sino también de los procesos climáticos a gran escala. Y ahí hay otra variable que son los cambios climáticos que mencionábamos anteriormente para la efectividad de estas barreras. Adicionalmente, pues, no solamente opera para las aves y esto. Hay un manuscrito muy bonito de Miranda y habla de estos a través de las cuencas también y cómo los ríos han operado. Entonces, es supremamente importante entender la funcionalidad de los ríos, no solamente como barreras, sino como conectores biológicos. Entonces, nuestra gran Amazonía ha funcionado como un laboratorio para la diversidad de especies. Pero ante ese panorama que nuestra madre naturaleza ha construido en millones de años, surgen las necesidades humanas de generar energía. Entonces, lo más fácil, si tenemos agua en abundancia, si somos la cuenca hidrográfica más grande, pues, ¿qué es lo mejor? Hacer hidroeléctricas. Entonces, hay diferentes propuestas que abordan entre 110 hasta 175 hidroeléctricas de diferentes tamaños con unas implicaciones ambientales enormes que algunos ya investigadores han reportado en términos de la fragmentación, en términos de pérdida de diversidad de especies, pero en algo que es supremamente importante, que son la pérdida en el flujo de los sedimentos. Entonces, por ejemplo, vemos una disminución en el fósforo, el nitrógeno, que son los nutrientes limitantes para los ecosistemas acuáticos. O sea, las represas no solamente fragmentan los hábitats de los delfines, como el caso de Ine Araguaensis, recientemente descrita en 2014, sino que también reduce los niveles de productividad. Y los niveles de productividad están intrínsecamente relacionados con los peces y los peces con las comunidades humanas. Y esto con algún valor universal que es la seguridad o la soberanía alimentaria de los 40 millones de habitantes de la Amazonía, que principalmente se alimentan de peces. Los delfines no solamente son pescadores, las comunidades. En la Amazonía y Orinoquía se alimentan principalmente de peces. Entonces, ¿qué sucederá si en este ejemplo de la Amazonía tenemos esta construcción de hidroeléctricas? Pero adicionalmente nos dimos cuenta que el oro viene bajando de la Guayana o el escudo brasilero de los Andes a través de los ríos. Entonces los buscamos en los sedimentos y para eso utilizamos cantidades impresionantes de mercurio. Estos artículos, por ejemplo, de rosas, muy importante que habla de contenido de mercurio en delfines, y también de salinas, contenido de mercurio en peces, además de otros que se han hecho supremamente importantes, evidencian esta problemática para la Amazonía. Entonces, ¿qué abordamos en nuestra propuesta de investigación? La pérdida de conectividad estructural y funcional, la biomagnificación del mercurio y los efectos negativos del cambio climático. Entonces, algo muy técnico que son las preguntas de investigación. No nos vamos a tener en eso para poder interactuar más adelante con el tema de las preguntas que mencionaba Valeria, las hipótesis. Por ejemplo, desde el tema de conservatismo de nicho, lo importante que es los ecosistemas acuáticos y sus condiciones idóneas para la presencia de estos animales. Entonces, también lo relacionado con uso de hábitat, utilizamos una técnica que es telemetría satelital. Vamos a socializar los resultados. Estamos elaborando un manuscrito con colaboración de muchos colegas. Y la tercera hipótesis está relacionada con el tema del cambio climático y las hidroeléctricas. Entonces, el objetivo general era analizar los efectos del cambio climático y las barreras artificiales sobre los delfines de río, utilizando la distribución para poder entender estos tensores o estos drivers cómo se comportan para nuestros delfines. Entonces, para eso predecimos las distribuciones geográficas actuales y futuras, el efecto obviamente relacionado con el cambio climático, los cambios en los patrones de movimiento y de conectividad, ¿cierto? Y esta era nuestra área de estudio. Entonces, es un reto. Entonces, por ejemplo, nuestros directores, profesora Dolors y Fernando nos decían, bueno, es un reto bastante importante, pero gracias a la colaboración de diferentes países, diferentes investigadores y amigos, pues pudimos sacar este reto y lograr este reto y salir un poco avante en este proceso de formación que todavía está en construcción. Entonces, utilizamos el algoritmo de Matching y aquí es algo muy importante. Tenemos una base con casi 36.000 registros de presencia de delfines en Sudamérica. Esto se ha construido gracias a 10 años de estimaciones poblacionales y ahí es un llamado, no es un proceso terminado, ¿no? Esto recoge la experiencia de 10 años de diferentes... en términos de estimaciones poblacionales delfines de río. Otros colegas que también han abordado diferentes preguntas, temas de densidad y aspectos poblacionales. Y en este devenir hemos recorrido 33.000 kilómetros de río, donde hemos elaborado campo con compañeros de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Brasil. Y gracias a nuestros delfines y también pues hasta ahí de conservar los delfines, los hábitats de ellos, pero también en cierta medida las comunidades humanas que nos damos cuenta que dependemos de los servicios ecosistémicos y hoy en una pandemia global nos damos cuenta que la conservación de los hábitats pidoños es una necesidad a escala global. Entonces, para el tema de los transmisores, por ejemplo, marcamos 24 delfines en Colombia, el río Amazonas y en el Orinoco, en Brasil, en el río Tante Hermoso, en Aguas Claras, gracias a los colegas Marcelo Oliveira y Miriamar Montel, pues se logró este objetivo en Bolivia, en el río Itenes y San Martín, gracias a Paul, la gente de Faunagua, de WWF Bolivia y de Perú, pues en la reserva Pacaya de San Miriam, la Amazonía, gracias a Prodel Finus, Elizabeth Campbell, Johanna Alfaro y demás colegas que estuvieron allá. Entonces, utilizamos un transmisor, un spot y además de esto, pues hicimos obviamente, seguimos los protocolos de Wells, pero también utilizamos los datos que tuvieran un error menor a 500 metros de ubicación. Entonces, ¿qué queríamos responder? El rango hogar del 95% y el área núcleo. ¿Qué significa eso? Pues el rango hogar es el hábitat que digamos que utiliza un animal, por ejemplo. Ejemplo, nosotros vamos al, bueno ahorita no podemos ir, pero un ejemplo, vamos al trabajo, vamos al supermercado, vamos a un cine, vamos a la casa, ese es nuestro rango hogar, por así decirlo. Y el área núcleo es el área donde tenemos más registros de locaciones. Ejemplo, nuestra vivienda. Y ahí es donde los delfines cumplen un papel supremamente específico. Estos animalitos nos están diciendo que la Amazonía no es única. La Amazonía es heterogénea. Nosotros creemos que la Amazonía es un tapete de selva, pero dentro de ese tapete de selva hay diferentes influencias. La influencia de los Andes, la influencia de la Guayana, la influencia del escudo de Brasil, los diferentes tipos de agua, la variable espacial, la variable también en términos de cómo es la estructura poblacional, la estructura también del grupo. Entonces, estos delfines nos están enseñando muchísimas cosas. Y también, dentro de esos diferentes tipos de ambiente, como son ríos principales, ríos tributarios, confluencias, remansos, hay áreas suplemamente claves, que son las confluencias y específicamente en áreas protegidas. Adicionalmente, registramos el máximo movimiento entre locaciones. Y esto es un ejemplito. Yo digo, cuando preparamos esto con los colegas, decíamos, bueno, la gente quiere saber cuál es la responsabilidad. Nosotros tenemos mucha responsabilidad con los delfines. De hecho, es nuestra razón de ser, es nuestra motivación. Entonces, acá ustedes ven la cantidad de pescadores e investigadores que estamos. Y nuestro primer objetivo es garantizar la salud del animal, que no le pase nada a un delfín. Si nos damos cuenta que el animal está muy estresado, la frecuencia respiratoria aumenta, inmediatamente puede salir de la red. Poco a poco la vamos acercando con calma. Y acá tenemos nuestro delfín, Inia. Inia geofrensis, humboldtiana en este caso. El delfín más grande del planeta. Tenemos registros de 220 kilos de peso, de 2.7 metros de largo. Y es una increíble máquina evolutiva. Increíble. O sea, es un homenaje a la naturaleza. Este animalito lo ven con el melón prenus pronunciado, las aletas rotatorias, la aleta dorsal quillada, los ojos pequeños para las aguas turbias o aguas mixtas. Pero puede ver heterodonto. Es espectacular este animal. Y ahí estamos con Fernando, las comunidades de pescadores, la policía nacional, entre otros. Este mismo procedimiento lo realizaron en diferentes lugares de Sudamérica los colegas y amigos con los cuales establecimos la sinergia para realizar nuestro trabajo. Primero, la salud del animal. Hidratarlo constantemente, protegerlo del espiráculo. Este procedimiento dura 10 minutos. Solo un punto de anclaje. Como ven, el animal no sangró, no presentó ninguna, digamos, ninguna anormalidad en el procedimiento. Siempre un veterinario o dos veterinarios a cargo de la frecuencia respiratoria y cardíaca. Instalamos este transmisor. Es biodegradable. O sea, ya no es como en los años 70, 80, que era una placa que duraba toda la vida ahí. Esto solamente dura 13 meses. Luego se desprende. Como ven, esas arandelas acá son biodegradables. Se van, digamos, degradando con el agua y el sol. Entonces, primero la salud del animal. Y es como más o menos, ponernos un piercing con acero quirúrgico y demás. No tiene ninguna implicación para el animal. Y acá, pues, los llevamos al procedimiento y posteriormente lo liberamos, como vemos, sin ningún inconveniente. Finalmente, quisimos evaluar el mercurio. Entonces, a estos animalitos le tomábamos una muestra genética que aún está por develar y estamos en colaboración con otros colegas para el caso del orinoco, pero también para evaluar el mercurio. Entonces, el mercurio se acumula como mercurio total en los tejidos. Entonces, acá tenemos nuestros registros. Hemos tenido un privilegio en la Escuela América y conocer la realidad de la gente también y con la excusa de poder registrar nuestros delfines. Estos datos también han utilizado otros colegas para poder realizar su tesis doctoral, como el caso de Mariana. Y el OVIS también, colegas brasileras. Entonces, es una colaboración bastante interesante a escala suramericana. ¿Y qué obtuvimos? Generalmente uno, en la literatura, no, los delfines de río en la Amazonía se distribuyen en 7 kilómetros de cuadrados. Y uno dice miércoles. Tienen mucho hábitat. Entonces, nunca jamás se van a extinguir o van a encontrar siempre algún refugio, etcétera. No es del todo cierto. Esos son áreas de cuenca. Entonces, comenzamos a construir los modelos y nos dimos cuenta que los delfines generalmente, si comenzamos a establecer las categorías taxonómicas con base a algunos ejercicios de genética que se ha hecho y taxonomía integrativa como el caso de Caballero, de Vanguera, de Ruiz, de Herd, por ejemplo, entre otros, de Hamilton, nos damos cuenta que esta diversidad es supremamente real, pero supremamente frágil. Entonces, comenzamos a darnos cuenta que nuestro modelo nos arroja que menos de medio millón de kilómetros se distribuye. Inia geofrensis, que es lo que tiene mayor distribución. Humboldtiana solo en 114 mil kilómetros. Bolivianesis en 76 mil. Araguayensis en 76 mil. Fluviatilis en 356 mil. Y geofrensis, que es una especie, perdón, que es una especie marina. Tiene una unidad genética de manejo especial para la cuenca del orino con el delta, donde esa población se aisló del ancestro marino y lleva 500 mil años de divergencia allí. Ese trabajo fue de Caballero en 2017. Entonces, la evolución aún continúa en nuestra mayúscula América. Luego cruzamos esto con las áreas protegidas para darnos cuenta en qué tanto están representados nuestros delfines en las áreas protegidas. Y nos damos cuenta que es muy poco lo que está representado en términos de especies. Brasil, obviamente, por su presencia muy fuerte en la zona amazónica, tiene la mayor representatividad, alrededor de mayor a 60 mil kilómetros para ambas especies. Pero en los países de la Amazonía Andina es realmente poco la representatividad en áreas protegidas para nuestros delfines de río. Y luego cruzamos con hidroeléctricas, tenaz, el panorama más tenaz. Las dividimos en diferentes fases, operación, construcción, planeación y desarrollo. Y ahí nos damos cuenta que estas hidroeléctricas, obviamente, van a alterar en diferentes escalas la distribución de nuestros delfines de río y sus hábitats. Entonces, nos damos cuenta que si las hidroeléctricas que se planean, se construyen, pues, obviamente, la transformación va a ser superior a más de los 100 mil kilómetros cuadrados. Las que están en operación, digamos, transformaron un área importante, sobre todo para Iña Jofrensis e Iña Boliviensis, por ejemplo, en el caso del río Madeira, pero ahora Guayadensis es tenaz. La Guayadensis es una especie descrita en 2014 y actualmente tiene más del 54% de su hábitat transformado. Y ya vamos a ver qué implicaciones tiene para la especie. Entonces, el segmento satelital, ¿qué nos arrojó? Nos arrojó cosas muy importantes. Por ejemplo, estas son el rango hogar establecido a través de Kernel y su área de utilización de distribución, donde tenemos un área importante de seguimiento, pero también movimientos supremamente importantes, por ejemplo, el 70 kilómetros, el uso de las confluencias. Ahí vemos, por ejemplo, la importancia de las confluencias de Telespires con el río Yuruena, que forman el Tapayós, el uso de los remansos, el uso de los pequeños tributarios al interior de la selva. Entonces, son animales que utilizan la heterogeneidad espacial de una forma bastante amplia. Y acá tenemos el tema del Kernel, en términos del 95% y del 50%. En Rosado, el 95% y el 50% es el área núcleo, que es como decir, la vivienda, los puntos con mayor frecuencia. Entonces, ahí nos damos cuenta que, por así decirlo, las confluencias son zonas de interacción de los grupos divididos. Entonces, es supremamente importante este parámetro para poder evaluarlo. Y acá en Bolivia, río San Martín, de Aguas Claras, ¿qué tenemos? Por ejemplo, un movimiento de 297.9 kilómetros, que hizo un individuo, 300 kilómetros, una migración media. ¿Qué factores motivan esta migración? Los peces, pero también es un macho en búsqueda de posibles hembras entre los diferentes grupos de hembras que tienen un rango de movilidad menor. Y que se asocian a ecosistemas lénticos o de mayor número de recursos por el tema de gestación o también por el tema de las crías. Pero entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, los rangos de hogar, el rango núcleo de hogar, perdón, es de 234 kilómetros, 204 kilómetros. Igual su casa, tiene casa de 55 kilómetros cuadrados. O sea, los puntos con mayor frecuencia que vemos acá en este siguiente mapa. Entonces nos damos cuenta que los delfines tienen, digamos, rangos de hogares superiores a muchos carnívoros terrestres, como jaguares, pumas, dantas. Entonces nos damos cuenta ahora y entendemos un poco a través de estos mecanismos que estos animalitos nos están diciendo que tienen amplios requerimientos y heterogéneos de hábitat. Acá, por ejemplo, en el tema del orinoco, nos damos cuenta que hay importancia fundamental de las confluencias en el meta, en el vita, los diferentes remansos o confluencias con los caños cumplen un papel fundamental para la presencia de la especie. Nuestro Amazonas colombiano está representado, por ejemplo, en el complejo de Lagos de Tarapoto, donde la Fundación Omacha lleva trabajando allí 30 años en cabeza de nuestro director científico Fernando y es utilizando otra metodología para responder las mismas preguntas y respondió cosas similares, ¿sí? Desde sus capacidades técnicas. Entonces entendía, por ejemplo, que los delfines necesitaban hábitats heterogéneos, que tenían amplios requerimientos de hábitat y que utilizaban los lagos para la crianza, para la interacción entre grupos y pues hoy, pues digamos, alrededor de casi 20 años después de su trabajo de maestría y de doctorado, pues podemos corroborar esas hipótesis y es un poco llamar la atención de todos de que así se construye la ciencia. O sea, la ciencia es un proceso en el cual se prueban las hipótesis o en cierta medida se desvalidan, pero este trabajo recoge, digamos, gran parte de esa herencia y ese legado, por ejemplo, de personas como Fernando, como Pileri, como Da Silva, Gómez, Martín, Gravena, Caballero, con los cuales tú puedes construir hipótesis, ¿no? Vanguera, Ruiz, Aliaga, Hamilton, entre otros con los cuales de esa manera tú puedes construir, sino sin la ayuda de ellos, sin el legado o aún sus aportes al conocimiento de estos increíbles cetáceos, no hubiera sido posible entender todo esto. Acá vemos cómo es importante la confluencia entre el Loreto Yacu y el Amazonas, ¿sí? Y también cómo es importante los lagos de Tarapoto para nuestros delfines de río. En el caso de Pacaya Samidia, una reserva natural en Perú, nos damos cuenta cómo es importante las áreas protegidas para nuestros delfines y también sus confluencias. Encontramos rangos de hogares supremamente importantes de 186 kilómetros, movimientos de 91 kilómetros y demás que nos permiten entender un poco esto. Lastimosamente, pues, los transmisores eran poquitos, o sea, no tenía muy 94 por el costo, por la tecnología y demás. Queremos ahondar en más, responder nuevas preguntas y demás, pero también, digamos, es tratar de entender lo que los delfines nos están diciendo. Y acá, pues, un cuadro un poco resumen y nos damos cuenta los movimientos tan importantes que hay, por ejemplo, en el río San Martín, donde se alcanzan los 160 kilómetros con movimientos medios para los cinco individuos marcados allí. En Mamiragua, Martín y Da Silva, en el 98-2004, también, pues, marcaron, pero con tecnología BHF, 43 individuos. Digamos, los rangos de hogares que reportamos, pues, obviamente, son un mayor, pero debido a la tecnología, pues, porque el seguimiento satelital te permite poder tener un seguimiento continuo de parte de los animales. Fernando, en el 94, hablaba ya de movimientos de 500-700 kilómetros para la cuenca del Meta. Entonces, creo que todas estas metodologías y aportes han permitido inclusificar la importancia de los delfines. Acá tenemos algo de resumen. Hicimos también un GLM y nos damos cuenta que ni la longitud del delfín, ni el peso, ni el número de locaciones, ni la duración del transmisor nos explican los tamaños de hogar. ¿Qué quiere decir eso? Que están operando variables ambientales ahí. Presencia de peces, interacciones de grupos, estacionalidad. Y ahí es donde los efectos negativos del cambio climático. Entonces, estos gráficos poco densos que sacamos de un manuscrito que estamos elaborando con los compañeros, nos permiten darnos cuenta que no hay unas correlaciones entre la longitud y los diferentes rangos de hogar, debido precisamente a los diferentes variables que les estoy mencionando. ¿Qué quiere decir esto? Que los delfines dependen netamente de las condiciones de su ambiente, de la calidad del hábitat, de la presencia de sus pesas, y estas a su vez determinan las interacciones entre los grupos. O sea, hacen que estos mamíferos o estos cetáceos sean uno de los más vulnerables a las transformaciones antrópicas. Y lo más terrible, pues la presencia de mercurio. Esta es nuestra Amazonía, ¿no? O sea, hay veces nos imaginamos la Amazonía desde la pristicinidad o digamos la conservación, pero en cierta medida está muy transformada. Hay 40 millones de personas. Hay importante designación de áreas protegidas, pero necesitamos que esas áreas protegidas se conecten. ¿Qué encontramos? Que digamos si hay una tendencia a bioacumulación. Es pequeña, pero la hay. Como saben, utilizamos como modelo biológico nuestros delfines. Colectamos tejido de 46 animales. Es una muestra muy pequeña. Son aproximadamente un gramo. Recordemos que los delfines son los más grandes delfines de río que hay en el planeta, de 220 kilos y casi 3 metros de largo. Entonces solamente le sacamos un gramito. O sea, no es nada, digamos, traumático para el animal. Procuramos tomar la muestra y la sellamos con un medicamento que se llama lo spray y evitamos, digamos, cualquier tipo de contaminación para nuestros animalitos. Y nos permitió entender, obviamente, que las concentraciones de mercurio difieren levemente entre los sexos, macho y hembra, muy levemente. ¿Qué quiere decir? Pues las hembras tienen, digamos, patrones de residencia con relación a los machos que, como todos los grupos de mamíferos, pues tienden a buscar los grupos de hembras en diferentes lugares y se desplazan por kilómetros. Mientras que las hembras tienden a tener un patrón más reciente. ¿Qué encontramos? Tenemos nuestras muestras de mercurio, ¿cierto? En nuestras pequeñas áreas de muestreo, pero nos encontramos con estas cartografías, estos mapas de la transformación de nuestra Amazonía. El oro que utilizamos en las argollas, en la tecnología, bueno, en los depósitos de los bancos, realmente está dejando una huella real en la Amazonía. No solamente los delfines. Los delfines nos están diciendo, oiga, mi cuerpo se está contaminando porque hay un fenómeno que se llama biomagnificación, biotransferencia y bioacumulación. Entonces, esas pequeñas trazas de mercurio que están en las redes tróficas van pasando de un organismo a otro. Y en ese organismo a otro, pues los delfines son los finales en la red trófica. Son los depredadores. Es el león de la sabana africana. Entonces, obviamente en sus cuerpos y en sus órganos y en sus tejidos acumula este metal pesado que genera unas implicaciones, unos daños a nivel neurológico, principalmente del sistema nervioso central, pero también el tema de anorexia o disminución del sistema inmunológico. Los delfines, como son pescadores y quieren entre 2.5, 2 y 2.5 kilogramos de pescado al día, tú lo iguales y viven 40 años, es el mejor modelo biológico para entender la afectación del mercurio en la Amazonía. Yo puedo ir a tomar agua ahorita de cierta zona de una muestra de agua de la Amazonía y muy seguramente con el tema de dilución no van a haber trazas de mercurio. Pero los delfines y los peces, en algunos peces, principalmente los pisívoros, los grandes bagres o los peces pisívoros, nos están diciendo que la Amazonía está contaminando. Entonces, ese es un reflejo para las poblaciones humanas y muchas de esas están en aislamiento voluntario con el Parque Nacional Natural Cheriviquete, indígenas que no están contactados con los grupos humanos actuales. Pero sí están comiéndose los peces contaminados, porque las migraciones de los peces en el Amazonas pueden ser de 2.000 a 3.000 o incluso 4.000 kilómetros para algunas especies de grandes bagres. Entonces, el llamado a la atención es hacer un uso racional de estos metales, porque el costo ambiental es relativamente alto. ¿Qué encontramos? Que el orinoco tiene la mayor concentración de estos metales. Hay concentración, perdón, del metal pesado que es el mercurio en los tíos del fin. Tenemos niveles hasta de 4 miligramos sobre kilogramos, luego le sigue el Amazonas y luego la cuenca liténese. Pero acá, digamos, vemos los diferentes sistemas acuáticos que están más hacia la cuenca baja, que también se trabajó con Sotalia guianensis como modelo biológico para poder entender la bioacumulación. O sea que el metal está presente a lo largo de la cuenca, porque sin importar si el foco puede ser el guaviare colombiano o la Amazonía peruana, sabemos que se bioacumula y los peces lo transportan o también los sedimentos. Entonces hay una recirculación del mercurio en nuestra Amazonía. Finalmente, quisimos entender la afectación del cambio climático en una cuenca particular que es el orinoco colombiano y que nos dimos cuenta en el hábitat de las condiciones idóneas de nuestros delfines se genera principalmente por la afectación. ¿Qué genera el cambio climático? Una alteración entre los niveles de precipitación, aumento de la temperatura y obviamente, pues, una afectación al balance hídrico de las cuencas. La orinoquía depende muchísimo de pequeños caños, en Argentina o en Sudamérica le llamarán quebradas, ríos de chuelos, que nacen en las sabanas, muy parecidas a las pampas de Argentina y dependen de una palma que se llama el moriche. Y obviamente lo que hacen es que esos aportantes comienzan a disminuir porque se afectan las coberturas que permiten la percolación o el ingreso del agua a los sistemas subterráneos y obviamente no sale el agua o no le aporta a esta cuenca. Aquí encontramos, digamos, en los niveles de probabilidad de encontrar los delfines que están en rojo los sitios donde los podemos encontrar y esto es, digamos, para el año 2023. Obviamente en el medio meta porque, pues, digamos, hay una mayor cantidad de aportantes en el 2028 y en el 2038. Perdone que deje de compartir. Aló. No, no, todavía todavía se ve, todavía se ve. Ah, bueno, ya. En el 2038. Entonces, ¿por qué busca hacia la zona del casiquiare? Los delfines entran a la orinoquía a través del brazo casiquiare, que es un punto de unión entre la cuenca orinoco y la cuenca del Amazonas. Entonces, ellos van y se retraen hacia la zona donde, digamos, evolutivamente encontraban sus condiciones de dispersión. Entonces, esto es lo que nos dicen desde la ecología espacial los modelos. Y acá vemos cómo se está reduciendo el hábitat de los delfines, ¿no? De 1.467 kilómetros cuadrados en 2020 a 440 en 2040. Y lo vemos, y no, digamos, es que el problema un poco es que la sociedad no atiende el llamado de que hace la ciencia. Sí, la ciencia tiene ese papel, digamos, de dar malas noticias, pero es un poco la realidad que hay. La fundación, junto con el cuerpo de bomberos de un departamento de un estado de Colombia que se llama Arauca, ha atendido más de 15 avaramientos en los últimos tres años, ¿sí? Y ha implicado, ahí ven, una imagen, acá estamos con los bomberos sacando la, ellos les llaman Tonina, nosotros les llamamos Inna Joffrens y Jumboltana, sacando a nuestro delfín de río de un caño que se llama un caño Agualimón. Los delfines tienen una memoria impresionante, es similar a la de los elefantes. Entonces, esta hembra adulta trae su cría a un sitio de pesca donde sabe que en esa temporada puede conseguir peces, pero el nivel del agua baja drásticamente, se le cierra la entrada al canal principal del río y comienza a desecarse y ahí es donde operamos. El agua tenía 40 centímetros, entonces el animal muere por asfixia, casi principalmente, es triste, pero pues gracias a las comunidades locales, al trabajo de educación ambiental, a las corporaciones autónomas, al cuerpo de bomberos y a la fundación se atienden los barramientos. Pues como conclusión nos damos cuenta que esa diversidad de delfines se las debemos a la heterogeneidad de nuestra Amazonía y Orinoquía, que es un patrimonio de todos, desde la ecología espacial, los modelos biológicos, la biografía, pues se prueba la influencia de las barreras biográficas para la diversidad y la presencia de nuestros delfines está bajamente representada al interior de las áreas protegidas y altamente representada en las, es una paradoja, altamente representada en las áreas transformadas por hidroeléctricas y la telemetría satelital permitió generar un mejor entendimiento de la complejidad de la extensión de la ecología espacial de estos cetáceos. O sea, es impresionante podernos dar cuenta y emocionante en poder seguir un delfín y darse cuenta y proyectar sus comportamientos y sus movimientos. Obviamente, por ejemplo, cuando consideramos la transformación, ellos necesitan de ecosistemas heterogéneos influenciados por los pulsos. Ellos se aparean en inmediaciones a las playas, por ejemplo, donde los niveles de profundidad disminuyen en la temporada de verano y hay aumento de las presas. Entonces, no tiene que perder tanto tiempo cazando y si me alimento mejor, pues tengo tiempo para reproducirme al igual que la energía. Entonces, necesitan, por ejemplo, de los remansos de las playas, de las confluencias para buscar los alimentos, de los pequeños tributarios para desplazarse al interior de las lagunas que están en el medio de la selva, en las lagunas tener a sus crías. Pero cuando se pone una barrera como una hidroeléctrica, ese paisaje heterogéneo, lleno de diversidad, pasa a ser un gran lago y ese gran lago comienza a alterarse sus condiciones en términos de productividad, en términos de oxígeno, en términos de producciones de metano, etcétera. Obviamente, si tú vas a tu purudito encuentras delfines, pero no encuentras las poblaciones que quizás se mantenían anteriormente, ya no hay un flujo genético, aguas arriba o aguas abajo, por ejemplo. Y ese flujo genético es el que mantiene la diversidad y la adaptabilidad de esta especie a diferentes contextos. Obviamente, la telemetría satelital nos permitió entender los usos heterogéneos de nuestros delfines en un contexto y en una escala regional y llamamos la atención un poco sobre la conectividad de las áreas protegidas. Supremamente importante designar áreas protegidas, supremamente importante trabajar con la gente, llegar a unos escenarios de acuerdos de conservación, de valores de objeto de conservación de las mismas, pero sin conectividad entre esos sistemas. Si no, desde la teoría de islas son parches sin conexión ni sin mantener el flujo genético y las condiciones idóneas, solamente estamos manteniendo relictos poblacionales de las diferentes especies. El tema del mercurio total no solamente afecta a nuestros delfines, sino a las comunidades indígenas, a los guardaparques y a un recurso humano que es el tema de los peces, o sea, la soberanía alimentaria de 40 millones de personas y sobre todo que esos peces también entran al interior de las diferentes ciudades acá, en el caso de Colombia o Bogotá, pues están generando una transmisión de un contaminante cuyas implicaciones todo el mundo y todos los conocemos, hay un convenio de Minamata suscrito por la mayoría de estados suramericanos y sería importante hacer un llamado de atención con estos datos sobre nuestros delfines. Y bueno, una consideración final, la escala y la intensidad de las amenazas a la conservación de los delfines de río en Sudamérica como transformación de hábitat por hidroeléctricas, contaminación por mercurio y efectos negativos de cambio climático incrementarán el riesgo de extinción de estos cetáceos en el subcontinente en las próximas décadas. En este contexto es urgente la incidencia del conocimiento científico en la construcción de políticas de conservación y manejo de los delfines y sus hábitats en la Amazonía de Iordinoquía. Yo quisiera nuevamente agradecer, digamos, no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo a Fernando y a la fundación. Esta imagen es un reflejo de todos los que se han llevado a cabo en Sudamérica por otros colegas, por parte del grupo al cual pertenezco, Ecolmol, también a Colciencias, también a los diferentes compañeros y amigos que han estado ahí como el caso de Marcelo, Miriam, Paul, Johanna, Enzo, Hugo, Gustavo, bueno, sin número de personas, las comunidades locales, los pescadores y pues nada, agradecerles a ustedes tomar un poco de su tiempo el día de hoy para escuchar esta pequeña charla acerca de nuestros delfines de río. Vamos a ponerla... Bueno, muchas gracias, muy interesante la charla, realmente, así que, mira, tenemos, no nos van a cortar por lo que me salió un cartel de Zoom que no nos cortan, así que, si quieren, tenemos, son I43, así que tenemos unos 15, 17 minutos, así que, si alguno tiene una pregunta, activa el, el micrófono y puede preguntarle directamente a Federico. Bueno, felicitarla, uh, mantilla de Colombia. Uy, mi hermanazo del alma. Hermano querido. No, felicitar a Federico, a, como decía Federico, a Federico, Fernando, o sea, a todo el grupo de investigadores que tanto tiempo, eh, de una manera constante, pues, han estado estudiando estos seres maravillosos en unas condiciones y con unas logísticas que son complejas. O sea, realmente, estudiar estos animales, no, no es solamente, digamos, la pasión, es que requiere estar moviéndote en muchos círculos, consiguiendo recursos que no son menores, pues, para, para defender, pues, un patrimonio tan lindo. yo, en nombre de Federico, pues, felicito a Fernando, los compañeros de WF y de todos los otros grupos de investigación en cetáceo en la región. Eh, tienen una ventaja ustedes, yo trabajo con otros grupos de, de mamíferos, ustedes son más cohesivos y pueden hacer este tipo de cosas, fomenten esa cohesión, esa interacción, es un mensaje muy bonito para la ciencia de trabajo de muchos otros grupos. Entonces, realmente, pues, una felicitación en ese sentido. Fede, yo tenía una pregunta para que puedas ilustrar algo. Hablamos como la Amazonía, la Amazonía allá. O sea, yo vivo en la región andina. La Amazonía allá. Yo vivo en la región.